Estaremos en el grupo de seguridad precisamente para ver la logística de trabajo y la distribución de áreas o de tareas. Quién hace qué, en dónde y cuándo. Recordemos que hay muchos visitantes que vienen y desde una noche antes llegan y pernoctan aquí en la playa. Y se quedan ellos ya de jueves, viernes, sábado y hasta el domingo regresan. Queremos que lleguen, estén bien y que regresen a casa sanos y salvos. ¿Van a solicitar cierto número de elementos de las diferentes corporaciones? Bueno, las corporaciones, ellos están diciendo el número de elementos que tienen disponibles para estos días, este periodo vacacional. Y yo creo que la próxima semana ya estaríamos hablando de cada corporación el número de elementos. Esto que comentaba de regular las campañas en lo que es el área de la playa, ¿es para que no estén acosando a la población en las horas de que ellos están en el balneario o cómo es? Bueno, a mí en lo particular lo que nosotros tenemos que hacer es el cuello de botella que se hace en el ingreso. Entonces no se va a permitir que ellos estén ahí los partidos políticos con su actividad ocasiando un perjuicio al ciudadano y al visitante. Hablábamos de una regulación, entonces que ellos tienen que estar con esos parámetros en sus actividades políticos y electorales, pero los invitamos a que lo hagan durante todo el largo y ancho de la playa, lo que es la playa, no en las casetas, porque ahí ocasionarían un problema. Entonces no nos queremos ahí con la finalidad de darle, y están obligados precisamente a eso, a no transgredir los derechos de los demás conciudadanos. Muchas gracias.